Se fortalece el espacio colonial que tenemos en Tarija con la visita de artistas que traen sus obras para compartir con otros similares de la ciudad. Son siete los que exponen y que tienen la posibilidad de hasta el próximo viernes mostrar su magia. Susi Castillo nos muestra el por qué es catalogada la mejor retratista de Bolivia. Estamos exponiendo desde el lunes, hemos inaugurado, es una exposición de la VAP Cochabamba y Tarija. O sea, somos seis, siete artistas que nos hemos reunido para exponer, son cuatro de Cochabamba y tres de Tarija. Esto es un poco un homenaje a la tradición, a la cultura y estamos arrancando un poco ya queriendo mostrar algo de lo que es nuestras tradiciones culturales, como por ejemplo San Roque. Pero esta exposición es sumamente importante por el intercambio que ya estamos empezando a hacer. Y son cuatro artistas, está Susi Castillo de Cochabamba, está Marcelo Bascope, su hija Huara. Y hay otro, Efraín Chambi que también es de Cochabamba y de Tarija está el profesor Waldo Ropesa. Y está el profesor Omar Celaya y mi persona. Nosotros como de costumbre mostrando lo nuestro. Ya entonces estamos incursionando en esto y hay diferentes técnicas, hay óleo, hay acuarela, hay pastel. Y como han podido ver hay variedad de técnicas, variedad de estilos y todo está a disposición del público tarijano. A veces las ganas de adquirir un cuadro y admirarlo en casa son necesarias. Si usted desea comprar uno de estos, en la Galería de Arte tiene una oferta de precios. Hay de mil, hay de ochocientos, hay de mil cuatrocientos, de acuerdo al tamaño, que ese es el formato. Y también al artista, ¿no? Entonces no son precios muy caros y yo les dije que Tarija no es un mercado como para elevarlo porque si no nos van a poder vender. Y aquí se regatea como en todas partes igual los precios. Pero lo bueno es que el público en esta galería responde. Esta es la mejor galería pequeña, pero es la mejor galería que tenemos. El cabildo no entra la gente, están los cuadros ahí, no es un... Yo tengo un salón en la Escuela de Bill Hartz que tampoco, porque es un poco a la izquierda, no... Esta es la mejor galería que tenemos. Entonces eso hace de que la gente viene y hay gente que tiene posibilidades, lo adquiere los cuadros. Por ejemplo, ya son tres cuadros vendidos que hay, y sí cuatro cuadros que hemos vendido. Y de buen precio. ¡Gracias!